Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy muy contento y muy feliz porque hoy, chavales y chavales, voy a comentar otro lanzamiento que la marca Nike ha hecho en relación a equipaciones para este 2024. Hace poquito he comentado el lanzamiento de la marca Nike de cara a la próxima Copa, también hace muy poquito he comentado el lanzamiento de la marca Nike de cara a la próxima Copa América, pero ahora me gustaría contemplar lo que la marca Nike ha presentado para selecciones que se han quedado fuera de la próxima Copa y también para selecciones que se han quedado fuera de la próxima Copa América. Porque Noruega es una selección que es europea pero que desgraciadamente no irá a la próxima Eurocopa y que aún así ha presentado durante esa mañana de lunes una equipación local que ya apreciamos en pantalla. Esta es la equipación con la que Noruega va a jugar en este año nuevo y es una equipación que a mí a lo juro me encanta, aunque presenta todo en la zona céntrica. Yo soy una persona que prefiere ver todo en su sitio. Yo prefiero ver el juego de un equipo de una selección en esta zona, luego ya el logotipo de la marca Nike o de otra marca en esta otra ubicación. Pero ahora todo se pone en la zona céntrica. Esto a mí, en teoría, no tendría que gustarme, pero aún así me parece bastante fascinante y aún así me parece algo a destacar porque esa equipación, aunque presenta todo en el centro, a mí a lo juro me parece una auténtica locura. Y es la nueva equipación local de Noruega para este 2024. En ella han puesto toda la zona céntrica, tanto escudo como logotipo, y luego han puesto bastantes tonos de color porque actualmente Noruega está jugando con esta equipación. En esta local había color rojo y luego un color rojo algo más oscuro que el principal para poner un auténtico graficazo. Pero es que ahora en esta equipación local de Noruega han puesto rojo, han puesto blanco, han puesto azul y han puesto mazo, pero mazo, mazo, mazo de colores, tío. Mirad cuánto color hay en esta equipación. Aquí han puesto primero azul oscuro, azul claro, y luego debajo del azul claro han puesto azul oscuro y debajo del azul oscuro han puesto azul claro. Esto es la zona céntrica. Luego han puesto una raíz vertical en blanco aquí, luego otra en blanco aquí, luego han puesto un rojo clarito aquí y un rojo clarito aquí, luego un rojo algo más oscuro por aquí y otro aquí, y luego en esta zona y en esta han puesto un rojo mucho más oscuro que este y que este. Aquí hay mazo de colores obviamente y luego ya en el final de las mangas han puesto un final con color blanquecino y con color azulado porque aquí hay blanco, azul y blanco. Esto me encanta, es una equipación que Noruega nunca antes he tenido porque Noruega nunca antes ha visto oportuno tener tanto color en su primera equipación. Aquí hay mazo de colores, hay mazo de tonos de color. rojizo, mazo de tonos de color azulado y esto obviamente me encanta, es algo impactante, es algo local y luego la equipación alternativa de Noruega es esta que también hoy ha sido presentada. Ahora en ella vemos también el escudo de la zona céntrica, escudo en el centro y logotipo de la barca en el centro. Y después un auténtico graficazo con blanco, con azul y también incluso con rojo. El rojo es cierto que en el gráfico no está presente pero bueno así se ve en esa equipación porque aquí hay rojo, aquí también incluso en esos costados se han puesto picos en color rojo porque aquí en esa zona derecha juraría ver un pico en rojo. Aquí rojo, aquí rojo, aquí rojo, aquí rojo, logotipo en azul marino y luego el escudo en la zona céntrica. Y creo que este escudo es el de siempre o lo han cambiado. Lo han cambiado, este escudo no es nuevo tío. Mirad este actual y mirad ahora este. Han cambiado algo seguro. No es el mismo ni de coña. Esto está en la zona céntrica y luego la equipación hay blanco y un gráfico con color azulado oscuro y con color azulado clarito. Porque en Noruega hay mucho hielo, hace mucho frío y esa equipación a mí al menos me genera un sentimiento de frío, te lo juro. Ahora también han puesto este detalle de la zona céntrica, dando el escudo como logotipo y luego han puesto un graficazo con azul oscuro, con azul claro e incluso con blanco. Muy gelida esa equipación y muy loca esta local. Esto es lo nuevo de la selección de Noruega. Es algo que ya se ha presentado y que presenta un estilo céntrico para el logotipo y para el escudo y que a mí sinceramente, aunque presenta esto, me gusta bastante. Y ahora me gustaría pasar a Polonia. A Polonia, porque Polonia está fuera de la próxima Eurocopa y aunque están fuera de la próxima Eurocopa han presentado un equipaje local que ya apreciamos en pantalla. Aquí permite ver el escudo de la zona céntrica. Aquí también pirará. Esto a mí sinceramente no me gusta nada. Y no me gusta porque en esa equipación han puesto un cuello como este de Inglaterra. Esto lo veremos en Inglaterra, en Turquía, también por ejemplo en Brasil y también por ejemplo en el Atlético. Mi equipo, el Atlético de Madrid, durante la próxima campaña tendrá un cuello como este que a mí me parece estar inspirado en una hoja. O sea, parece que estoy inspirado en una hoja porque es un cuello rojizo sobre el que parece ponen otro cuello rojizo. Hay como dos cuellos en uno y a mí esto no me gusta nada. Es un cuello rojizo con un estilo de hoja que es de verdad feísimo. Luego en las mangas hay rojo, en el logotipo hay rojo y ponen el escudo y el logotipo en la zona céntrica. Aquí hay escudo enorme, luego el logotipo en rojo y luego la equipación juraría que no hay gráfico alguno. Hay blanco pero creo que gráfico no hay. Esto aburre a las ovejas y luego también Polonia ha presentado esta segunda equipación. Ahora en ella han puesto igual que antes el escudo en el centro, el logotipo ahora en blanco también en la zona céntrica. Luego han puesto un gráfico de color rojo oscuro y un gráfico de color rojo clarito. Aquí hay rojo oscuro en el cuello, luego hay zonas con un color rojo más claro. Y esto es algo interesante pero algo que por tener toda la zona central me echa mucho para atrás. Esto es lo nuevo de Noruega, esto es lo nuevo de la selección de Polonia y ahora pasamos chavales a Nigeria. Porque Nigeria ya ha presentado su nueva primera equipación que a mí sinceramente me deja bastante jodido. Porque Nigeria tío, desde hace algunos años viene siendo una selección muy importante de la marca Nike. Y Nigeria lanzó equipaciones como esta y también como esta. Y ahora de esto, de esto y de esto hemos pasado a esto local que es evidente una porquería. Porque en ella no han puesto el escudo. Hace algún tiempo compartí prendas como esta, como esta y como esta que Nigeria iba a lanzar para este año nuevo. En ellas a mí me sorprendía no apreciar nunca el escudo porque aquí no había escudo y aquí tampoco. Y en ese equipaje local han quitado el escudo y han puesto esta palabra, Naija, en la zona céntrica y han quitado por ello el escudo. Han puesto el logotipo de la marca Nike en rojo, la palabra Naija en verde y luego detrás hay como un detalle que siempre se pone en el escudo pero que hace ahora mismo a la marca Nike no poner el escudo. Porque con esto se piensan que ya han puesto el escudo, pero no, es un detalle del escudo pero no es el escudo. Y esto es algo alucinante pero algo que a mí, lo siento mucho, no me gusta nada. Y quiero deciros que a mí esto me recuerda un poquito a lo que la marca Puma hizo hace algunos años en clubes. Porque Puma hizo esto al City, eso a Valencia y aquí no había escudo. Pues ahora tampoco pasa esto, tampoco pasa el hecho de poner el escudo en la equipación y a mí me echa para atrás el ver una equipación en una selección que no presenta el escudo de ella. Porque aquí escudo no hay. Hay escudo en el short porque en la zona derecha vemos el escudo, pero en esa equipación el escudo al menos no aparece. En el short sí, pero la equipación no. Y a mí no me gusta nada pasar de esto a esto porque esto era alucinante al igual que esto. Y era, esto es horrible. O sea, no me gusta nada y estoy muy decepcionado con esa equipación en Nigeria para este 2024. En ella hay blanco, hay rojo, hay verde, pero hay un diseño mucho más feo que este y que este. Mucho, mucho más feo. Esta es la local y luego la segunda es cierto que presenta el escudo y es cierto que ahora mola mucho más que esta. En ella hay color negro y luego un graficazo con un color verde. Un gráfico que ya apreciamos hace tiempo en esta colección. Mirad este artículo porque ese artículo yo sabía que iba a darnos alguna pista para conocer alguna de estas equipaciones. Y ahora veo la segunda y veo que tiene el gráfico que ya aprecié en este artículo. Es el blanco, el color que han puesto en el logotipo de la marca americana. Es el negro color principal y luego es el color verde el que ponen sobre el negro para poner gracias a él un auténtico graficazo. Hay negro, hay color verde y hay un graficazo gracias al verde. Y gracias a este color, sinceramente, la equipación a mí me gusta. Esta mola, la local es horrible y ahora paso directamente a la selección de Canadá. Porque Canadá aún no conoce su presencia en la próxima Copa América. Van a jugar solo todo en partidos clasificatorios y van a jugar sus partidos con esta nueva equipación que obviamente es mucho mejor que esta antigua. Esta fue la anterior, esta fue una equipación tianguer, una porquería, pero ahora esta la han cambiado por esta. Y esta obviamente me gusta mucho más. El rojo clarito es el color principal de esta equipación, como casi siempre. Luego ponen un color rojo más oscuro, por ejemplo, en las mangas. Y luego también obviamente añaden detalles presentes en color blanquecino. Porque el cuello está presente con blanco y en las mangas también hay bastante color blanco. A mí, sinceramente, lo que más me sorprende es que el cuello presenta una zona en un color y luego otra zona en otro. Porque en la zona izquierda hay color rojo, pero en la zona derecha hay color blanco. Esto es algo impactante, es algo bastante llamativo. Y luego me encanta ver que el logotipo de la marca Nike lo han ubicado en esta zona circular. Han puesto el escuero en el centro, cosa que a mí en teoría no me gusta. Pero luego encima de él han puesto el logotipo en una zona circular que presenta blanco. El logotipo en rojo sobre esta zona blanquecina. Esto es algo alucinante. Y la equipación presenta unas mangas en color rojo. Mientras que el rojo principal es un color rojo mucho más claro. Esta es la nueva local de Canadá. Que va a jugar sobre todo en partidos clasificatorios para poder así acudir a la próxima coágrica. Y ahora vemos esta segunda equipación que, sinceramente, es rara de cojones. Porque ahora en ella han puesto lo siguiente. Y han puesto algo que a mí un poquito me recuerda a esto de Francia. Esta es la actual away de Francia, la actual alternativa de selección francesa. Y en esa equipación, como bien vemos, hay rayas verticales presentes en ella. Hay rayas verticales y ahora estas rayas se ponen en esta zona principal de esta de Canadá. A mí lo que no me gusta nada de esto es que en ella han puesto un cuello que la marca Nike ha puesto también, por ejemplo, en esta local de Inglaterra. Es un cuello que parece estar inspirado en una hoja y que a mí no me gusta nada. Pero aquí queda bastante bien. Cuello en rojo, mangas con rojo, con blanco y con rojo. Luego en esta zona principal hay líneas verticales en rojo sobre el blanco. Pero lo más impactante es ver otra vez ese logotipo dentro de esa zona circular. Porque hay ahora rojo y dentro del rojo ponen el logotipo en blanco. Es algo impactante y algo nuevo que creo que nunca antes ha pasado en Canadá. Esto de Canadá, esto de Nigeria. Y ahora pasamos a China, ¿vale? Porque China también ha formado parte del lanzamiento de la marca americana esta mañana. Y China también ha presentado un equipaje local que es la que ya vemos en pantalla. Una equipación que sinceramente me parece bastante clásica y bastante aburrida. Porque la marca Nike, de cara a este nuevo, tampoco se ha curado mucho sus equipaciones y tampoco ha hecho cosas bastante locas. En este caso vemos algo muy clásico, algo bastante poco llamativo. En ella hay color naranja de forma principal, porque esto es color naranja. Luego en las mangas hay color amarillento y también color negro. O sea, esto es amarillo y negro. China tendrá un equipaje local con naranja, con negro y con amarillo. Aquí hay color naranja en esta zona de la manga. Luego hay negro y amarillo. Pero este color, os lo juro, parece naranja. O sea, no tendría que ser rojo, es que parece naranja. Parece naranja, tío. Y China siempre viste color rojo, pero esto parece naranja. ¿A que parece naranja? Esta local y luego la alternativa es también muy simple. Presenta ahora blanco de forma principal y la manga presenta negro y amarillento. Esto está presente así en la primera equipación, con negro y amarillento. Y ahora eso se mantiene en esta away kit, que es también, al igual que esta, muy simple y muy aburrida. ¡Qué tostón Nike! Esto de China, esto de Nigeria, súper raro. Y ahora pasamos a la selección de Corea. Porque Corea tendrá algo más de nativo que con un auténtico graficazo. Mirad este local de Corea porque esto a mí me ha dejado con la boca abierta. Es que, chavales, por favor, mirad qué auténtica pasada y qué auténtica locura. Venimos de ver algo muy clásico en China. Venimos de ver algo muy simple, por ejemplo, en Inglaterra. Pero ahora me encuentro con esto de Corea y con esto que me deja con la boca abierta. Porque mirad qué auténtico graficazo. En ella, en esa equipación local, han puesto el color rosa clarito y también un color bastante cercano al rosa, que es algo más oscuro que el anterior. El rosa claro y también rosa oscuro. Pero lo más fascinante es que han puesto el color celeste de forma secundaria. Mirad este cuello y también esa manga porque en ellos, en esos detalles, hay color celeste. Hay celeste, hay rosa y hay negro. En el cuello hay negro, rosa y celeste en las mangas. Y luego hay un graficazo por toda esa equipación que a mí obviamente hace que ella me encante. La equipación mola por este gráfico, pero me jode mucho ver que en los shorts únicamente hay un color. Aquí el graficazo y también este gráfico tendría que estar presente en los pantalones, tío. Porque estos shorts están únicamente en un color y por tanto no me gustan en el exceso. Pero la equipación mola mucho y es evidente mucho más bonita que esta de China. Esta de Corea, local, y luego la alternativa es esta, que también ha sido presentada durante esta mañana de lunes. La equipación que ahora presenta un gráfico con celeste y con rosa. Antes el rosa era el principal y ahora el rosa se utiliza de forma secundaria en esa segunda equipación. Logotipo en blanco, escudo en estilo marobromático con blanco y luego el negro manda. Y sobre el negro han puesto un gráfico que otra vez no se agrega a los putos pantalones, tío. O sea, el gráfico de aquí, de esta local, también tendría que estar en los shorts. El gráfico de esta segunda también tendría que estar en los shorts. Y no está y por tanto esto no me parece espectacular. Mola por este gráfico, pero el gráfico también tendría que haber venido en los putos pantalones. Y no viene y por tanto no me gusta tanto esto de Corea y esto también de Corea. Se ha presentado aún así en esta mañana. Y chavales, esto ya es todo lo que la marca Nike ha presentado para tus selecciones menos importante. Porque si no juegas la próxima Eurocopa o la próxima Copa América no eres muy importante para Nike. Así que Nike aún así ha hecho algo muy chulo en Noruega, algo muy llamativo en Nigeria, algo muy raro también en esta selección. Y algo que en Canadá presenta una zona circular en el logotipo de la marca americana. Algo que nunca antes se ha pasado y algo que hoy he compartido con mucho gusto y obviamente con mucha alegría. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gold de Sergio, ya que estamos a punto. Pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 20.000 y ojalá en los comentarios me digáis qué opinión de este lanzamiento que hoy la marca Nike ha realizado para China, para Canadá, para Noruega y también por ejemplo para Nigeria. Porque Nigeria ha lanzado esto y China esto. Para mí lo mejor, sin duda alguna, es esto de Noruega. O sea, esto es alucinante, presenta bastantes colores y por ello me encanta y eso también mola bastante. Así que esto está en este vídeo porque se ha presentado y porque la marca Nike lo ha lanzado al mercado en esta mañana de lunes. Opinad, decidme cuál os gusta más, cuál os gusta menos y seguidme. Os quiero mucho. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video